Se defiende, Cintia, ex de Luisito Comunica, en vía indirecta Superar algún tema no quiere decir que se te va a olvidar, superar un tema no quiere decir que nunca más vas a hablar de eso Esta semana está siendo tomada por Luisito Comunica, y es que después de que Cintia, la chule, hablara sobre la relación que tuvo con Luisito en el podcast de un tal Fredo Tanto Luisito Comunica como su pareja Ari Tenorio se mostraron molestos, ya que les cayó un hate bastante fuerte Especialmente a Ari De esta situación, ambos hablaron en sus historias de Instagram, donde entre defenderse y tratar de aclarar las cosas, también atacaron a Cintia Cuestionando sus verdaderas intenciones al hablar sobre el tema de la relación en el podcast A todo esto, Cintia según parece les ha respondido, pero antes de ver qué dijo, veamos lo que dijeron o lo que estaban diciendo Luisito y Ari Ahora, nada de esto yo jamás lo toqué, porque pues para qué, ya está en el pasado, no, ya fue, ya tiene 5 años Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué estaba buscando No aparece, lo que muy posiblemente significa que ella la bloqueó, entonces todo eso de no, yo no leí el comentario, que le di like y yo no sabía Yo no tengo nada en contra Acá se pone muy en duda, hasta la fecha Ari sigue bloqueada de la cuenta de lenguas Cintia se ha mantenido callada un par de días respecto al tema, hasta hoy que subió un video a su cuenta de Instagram Donde envió un mensaje un tanto indirecto, en el video comenta que si uno ha tenido situaciones difíciles que ha pasado y vencido Tiene todo el derecho de contarlo, y que además superar un tema no quiere decir que se te vaya a olvidar como si nada Estas afirmaciones según parecen van en respuesta a Luisito, que cuestionaba el hecho de que Cintia hablara sobre el tema Tras haber pasado 5 años de la relación, ¿qué terminó? Que pues para qué, ya está en el pasado, no, ya fue, ya tiene 5 años, yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema Yo no sé ella qué está buscando Hay algo que mucha gente no sabe, pero que yo sí sé y espero que tú también lo sepas ahora Eso es que si has pasado por situaciones adversas, dificilísimas, que sientes que nunca se van a acabar Donde ya quieres tirar la toalla y las has superado, tienes todo el derecho del mundo de contar tu historia Y de sentirte orgullosa de haber vivido eso y ahora sobrevivirlo Superar algún tema no quiere decir que se te va a olvidar Superar un tema no quiere decir que nunca más vas a hablar de eso Superar un tema y haberlo trabajado, significa que vas a poder platicar este tema con una enseñanza Sin necesidad de señalar a nadie, sin necesidad de tener que poner culpas en algún lado y sin necesidad de castigar Eso es lo importante de que cuando cuentes tu historia, no lastimes a nadie más, pero te sientas muy orgullosa de ti Gran mensaje que dejó Cintia, pero tú qué opinas sobre todo lo que está sucediendo Comenta aquí abajo y suscríbete para más noticias Soy Jorge C y como sabes esto es Chaki TV